Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Idali, me encantan las suculentas. El tema de hoy es enraizando esquejes con aloe. Vamos a utilizar una bandeja o charola o semillero con sustrato seco. Tiene que ser completamente seco lo que utilices, no importa una maceta o lo que tú quieras, pero el sustrato seco. Obviamente la anfitrión del video es el aloe. Y vamos a tener que colocarle a todos nuestros esquejes aloe. Voy a cortar un poco el video para que rápido le coloquemos todo el aloe a nuestros esquejes. Cuando hayamos colocado el aloe a nuestros esquejes, vamos a dejar que el aloe se seque dos horas. Se incorpore a los tallos de nuestros esquejes. Una vez que hayan pasado las dos horas, vamos a empezar a insertar nuestros esquejes en nuestra charolita. O en su maceta o en lo que ustedes vayan a colocar sus esquejes. Entonces, yo lo hago de esta forma. A mi me funciona porque lo que yo quiero es que enraice. Y como no tengo como muchas macetitas. O no quiero muchas macetitas. Lo único que quiero es enraizar. Entonces, utilizo este que es muy pequeñito. Y solamente se va a llenar el cubito de las raíces. Como en unos 20 días aproximadamente. Van a estar súper enraizados. Recuerda que vamos a colocar nuestra charola de esquejes en sol filtrado. Y vamos a regar en 5 días. No antes, por favor. Que sean los 5 días exactos. No sea que se te pudran tus esquejes. Y como van a tener sol filtrado. O sol de la mañana. Como ustedes quieran. O donde ustedes quieran colocarlo. Si vamos a estarlo regando cada 2 días. Sucesivamente. Hasta que pasen 20 días. En 20 días ya vas a revisar. Si tu esqueje ya está completamente enraizado. Yo les voy a hacer un video posteriormente. De como vamos a retirar todos nuestros esquejes enraizados. Y vamos a colocarlos en macetitas independientes. Ese video por lo menos lo voy a subir. Yo creo que como en unos 20 días. Todo dependiendo. Porque tengo muchos videos por subir. Pero yo les voy a avisar. Espero se suscriban. Estamos iniciando el canal. Teníamos anteriormente un canal. También era nuevo. Pero ya no podemos acceder a él. No sé que pasó. Pero no importa. Ya hicimos otro canal. Y vamos a seguir creciendo. Como en el primero. Bueno. Eso fue como un comercial. Aquí en nuestros videos. En nuestro canal. Lo que tratamos de hacer. Es darles como los consejos. Y recomendarles. Lo que a nosotros nos funciona. Y así es como quedó nuestra charolita. Veanla bien. En unos 20 días. Estas bellezas van a estar completamente enraizadas. Bueno. Espero les haya gustado mucho. Y les sirva. Para las personas. Que están iniciando. En este tema. De las suculentas. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.